Y entre otras informaciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, aseguró que la salida a los problemas que vive Venezuela solo es posible a través del diálogo entre el gobierno y la oposición. Malcorra consideró que el pueblo venezolano está llamando la atención a los líderes de ambas fuerzas políticas para que encuentren conjuntamente mecanismos que solucionen la crisis que vive el país. Asimismo, la canciller destacó que Argentina, al dirigir la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, tienen una doble responsabilidad en seguir de cerca la situación de Venezuela. La ministra también manifestó que es un signo positivo que el CNE haya entregado las planillas para el revocatorio y que la oposición esté en proceso de realizar un referéndum, ya que a su juicio cumple con las vías legales y democráticas.